¿Eso? Ah, hace tiempo que lo ven con presión. ¿Y esa es tu compresión? Alguien ha sido buscando los archivos, ¿no? Bueno, yo. A las pocas semanas empezamos a jugar a nosotros en la que se sienta y ya estaba todo desordenado. ¿Cómo? ¿Cómo estuvo muy ordenado? ¿Se puede saber adónde vas con eso? Ya me decía yo que se me cansaba el brazo. ¿Qué es muy bien? ¿Cómo estuvo muy ordenado? ¡Claro! Porque vos eras recargada. Todo lo que yo ordenaba tenía. Néstor lo desordenaba de noche y todo patas arriba. Y vuelve a empezar. ¡Claro! Para eso está visira que solo es la mujer del director. Y la que caga con los deudas, claro. Hablando de los deudas, aprovecho la ocasión para convocar a una reunión.